Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien Bueno, a nombre de todo el equipo de la Escuela de Música les queremos enviar un saludo enorme un abrazo gigante esperando que se cuiden mucho que sigan sintiéndose acompañados por nuestros instrumentos en casa, nuestras voces y puedan seguir avanzando lo más posible Debido a eso y como es tradición desde el 2009 hasta ahora vamos a realizar un concierto el Concierto de Avance 2020 a través de nuestras redes sociales en Facebook vamos a publicar este concierto maravilloso que lo estamos viniendo preparando hace un tiempo junto a ustedes mismos para sentirnos acompañados sentirnos juntos nuevamente ya que tenemos que estar encerrados por ahora así que los quiero invitar para este 18 de julio a las 21 horas para encontrarnos en el Concierto de Avance 2020 que será transmitido a través de nuestro Facebook así que nos encontramos ahí para mostrar nuestros avances en pandemia encerraditos pero siguiendo haciendo música yo por ejemplo estoy aprendiendo a tocar un instrumento nuevo y también voy a estar acompañándolos ahí así que esperamos que estén muy bien cuídense y conéctense y conéctense el 18 a las 21 horas estaremos con todos los profesores con los chicos que están siendo parte de alguna de las agrupaciones y para mostrarles nuestro arte y seguir acompañándolos a través de la música un abrazo que estén muy bien nos queremos mucho